El dogma de la asunción se refiere a que María, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial como reina del universo, para estar reunida más plenamente a su Hijo Jesús. La asunción favorece la plena comunión de María, no sólo con Cristo, sino con cada uno de nosotros.